El 16 de septiembre se celebra el inicio de la Independencia de México, que se conmemoró con el Grito de Dolores, pronunciado por el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla en la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Este acto convocó a la población a rebelarse contra el dominio español y marcó el inicio de la Guerra de Independencia de México.